¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Salud en una red chiquita. Vamos a ver lo que es el combate desafiante que hice contra Lionel. Traje ese, que es el que tiene a Eternatus, el que no usa de hecho, el Eternatus. Entonces el INE contra el que nos estamos enfrentando, lo hice de dos maneras. La primera, que es esta de acá, que es con Salasio y Samasenthal en el mismo equipo. Porque pues a ver, si Eternatus está al frente, ¿quién tiene que enfrentarlo? Salasio, ¿sí o no? Así deberían ser los coches. Entonces, pues por eso los llevé juntos. Digamos que les coloquen a Wild por la zona. Además que comparten que son de Gal. Y los tres, pues son dos protagonistas y un rival de protagonistas. Me parece que combinan en términos de lore y todo eso. Entonces, me gustan, me gustan. Hacen buen trigo. Y la siguiente que vamos a ver va a ser con Aves de Gal. Yo no tiré por el Articuno de Ver. O sea, yo no tiré por el Articuno de Arco. Así que no esperan verlo. Realmente no me parece que sea el Red que te sube. Me parece que es bueno. Sí, por supuesto. Pero como yo no lo veía, como yo me fuera a reemplazar a mi Creserla, pues yo dije, no, no lo veía, no sé. Los Creserlo tienen seguramente estarán disfrutando de sus beneficios, sus pros. Porque sí tiene buenas cosas. Pero me parece que esté tan exageradamente roto. El Zapdos de Gal, está muy bien. ¿Y el Moltres? De Moltres no es verdad. La Moltres es una roja de cantos. Los dos niños de los que tenemos. Es que compi, para pegar, Santa Madre del Señor. eso va a pegar una burra una auténtica barbaridad lo que te vas a hacer cuando me encanta me encanta el pokemon a tenerlo a 5-5 es una maravilla es una maravilla de pokemon es una maravilla total vamos a ver entonces la segunda parte a ver como lo hice con Hades de Galar y como no tenía el soport de Galar que era el pajarrato este artículo de Galar entonces dije no pues vamos a meterlo aquí tenemos dos Poles y una Marnie aquí es donde vemos que mol 3 está rotito mol 3 está un poquito roto está uno poquito roto y 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